Música Señores, muchísimas gracias y gracias por compartir este contenido. Recuerden, digan si les gusta en el canal de YouTube, díganle a alguien que se suscriba. Si cada uno buscamos uno, vamos a crecer muchísimo para hacer de esta una plataforma donde se puede decir la verdad a cualquier hora. Y cualquier sugerencia, la que sea, ustedes me la pueden mandar. Periodistaeditfebles.com Aquí nos encontramos el próximo lunes. Muy agradecida de todos ustedes y por supuesto para traerles contenido lo más apegado a la verdad posible. Música